La candidata Lorena Cuellar Cisneros al gobierno de Tlaxcala por el Partido de la Revolución Democrática realizó este martes 5 de abril actos proselitistas en el Parque Principal de Zacatelco. Ahí se comprometió con las mujeres a elevar su calidad de vida a través de más programas, becas y créditos. Sé que eres una mujer que lucha todos los días, que se levanta muy temprano porque tienes que llevar el sustento a tus hijos, que cada día ya no alcanza el dinero, que es difícil para ti cumplir con los tres alimentos de tus hijos, del pasaje, de comprar el gas, la luz y todos los servicios. Y sé que luchas todos los días por estar aquí dando lo mejor de ti para que también puedas llevar el sustento a tu casa. Las cosas tienen que cambiar, tenemos que juntas, corazón a corazón, tener una esperanza de que haya varios apoyos para ti. En su recorrido, la candidata perredista saludó a pobladores y comerciantes, entregó propaganda electoral y estableció ante algunos sus compromisos de trabajo de llegar a la gubernatura. Refirió que entre sus propuestas se encuentra fortalecer la red de internet en plazas cívicas, atender a estudiantes de escasos recursos y otorgar de forma gratuita útiles y uniformes escolares. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias.